Hazte la prueba del VIH. Solicita información en los establecimientos de salud. La prueba del VIH es gratuita y rápida. El VIH no tiene cura, pero sí tratamiento. Cumplir el tratamiento mejora la calidad de vida de la persona infectada. La expectativa de vida de una persona viviendo con VIH que cumple el tratamiento es igual al de una persona no infectada. Yo me cuido y te protejo del VIH. Estás embarazada o estás considerando embarazarte, hazte la prueba del VIH. No discriminación. El respeto a la diversidad es un derecho y el protegernos es una responsabilidad. El VIH no discrimina. Protégete. Usa condón. Usa condón. El uso correcto del condón te protege del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. El tenido que появジャ ответ настоящiy, si te desestan mejora. El oro involucrado. "...comandante.